¿Qué tal? ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a su programa número tres, programa número tres de Los Tercos. El día de hoy les saluda El Tercos, donde vamos a hablar acerca de las tendencias. Lo más importante que está pasando en pronto, por supuesto, tenemos a mis grandes amigos que están aquí y ellos hablarán también acerca de las tendencias, por supuesto. Saludamos primero a las damas, se incorpora conductor invitada, muy importante, ya va a estar con nosotros también en algunos programas de Los Tercos y le damos la bienvenida a Andrea Santillán. ¿Cómo estás? Hola, Terco, mucho gusto, estoy súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Maravilla, aquí andamos, pues ya listos para ver qué nos tienen de tendencias para generar cada vez más y más vistas, que es lo importante, compartan, por favor, vamos a conocer acerca de todo lo que está sucediendo en YouTube, muy importante. Tenemos varias notas y, por supuesto, vamos a hablar de una cuestión cultural que lo tiene, como siempre, mi gran amigo, Víctor. Víctor, ¿cómo estás? Buongiorno, Tutti, buongiorno, Tutti, buongiorno, Tutti, buongiorno, Tutti, buongiorno, y eso cuando siempre estoy, este, estoy, este, el, este, lo digo, le digo, pues, lo saludo con todo, con todo cariño a la italiana. Buongiorno, Tutti, mi piacha, molto. ya nos está jugando ahí magia Andrea el audio entendimos algo como que quieres o más bien estás hablando en italiano es correcto, a ver a ver si no nos juega ahí algo raro el audio a ver otra vez, vas sí, claro que sí, bueno pues antes que nada pues sí, pues amigos pues me enorgullece participar en ese video en esta mañana y pues sí, pues hice aprovechar y pues ahora sí que presumir mi conocimiento de uno de los más bien y pues definitivamente estamos cortados en todo, orgulloso dices, y qué más tú le entendiste Andrea es que estaba muy contento de estar aquí con nosotros perfecto está presumiendo en este programa Andrea qué maravilla mientras tanto pues vamos a ver si en el transcurso del programa se va solucionando esta cuestión del audio ya sea que te muevas a alguna otra parte o algún rollo para que de esa forma se genere escuchemos porque sabemos que tú eres amante de la cultura que te encanta también esta cuestión de la música estás aprendiendo el piano y y te seguimos así es que en tus redes sociales entonces bueno vamos directo al detalle primero que nada Andrea preséntate quién eres platícanos bueno mi nombre es Andrea Santillán yo soy conductora de los chivetes tengo 17 años soy estudiante de preparatoria y pues creo que eso es lo más importante ahorita excelente qué es lo que te gusta qué te ha dejado este 2020 Andrea ok este 2020 creo que me ha enseñado a ser un poco más paciente con cuestión de lo que quiero con cuestión de que ya quiero entrar a la escuela ¿no? ya estoy desesperada de estar en la casa ya ya no puedo más con la casa ya la alucino ya no ya no puedo este también que sí claro que tenemos que estar muy conscientes de la salud que tenemos ahora que hay que ser muy agradecidos claro sí yo creo que es una cuestión muy importante que es el valorar a la familia el estar con los seres queridos el valorar el tiempo y llega un momento en que lo que era tan normal tan cotidiano como lo extrañamos ¿no? o sea desde ir al cine ir al teatro estar en un restaurante comer con toda la tranquilidad y ahora resulta que tienes que poner sí o sí el cubrebocas sí o sí o con careta o el gel antibacterial y todo esto ha cambiado radicalmente la gente se percibe ¿no? esa cuestión de nostalgia ojalá en algún momento regresamos a eso la monotonía diaria la monotonía diaria es lo que lo que se ha paralizado totalmente completamente completamente y bueno Andrea para que te conozcan más algunas frases algunos libros ¿a quién admiras Andrea? platícanos más a detalle aquí en los tercos bueno yo soy feminista me gusta mucho todo lo que trata el movimiento feminista entonces hay una mujer que admiro mucho y esa es María Félix creo que es una mujer muy importante en el movimiento feminista creo que tiene muchas enseñanzas muchas frases que a una mujer te puede llegar a empoderar y al hombre le puede llegar a causar cierto movimiento en su pensar entonces creo que sería María Félix una persona que admirara excelente Vic ¿qué opinas de eso? pues sí yo estoy de acuerdo en ese tema fue un una persona muy importante dentro del del área cinematográfica y creo que pues pues como muchos ¿no? como muchos grandes del cine pues fueron una parte esencial de de esa magia como el cine mexicano como María Félix me pensé mucho la Ostra García muchos ¿no? muchos pero pero sí la diva tuvo tuvo este tuvo un auge muy importante dentro del del arte del de la cinematografía mexicana efectivamente y en el transcurso de los programas pues vamos a estar hablando acerca de estas personalidades tú como especialista como esta persona que te encanta hablar acerca de cultura de historia Vic pues nos llevarás de la mano y estaremos aprendiendo y también contigo Andrea pues hablar acerca justo de las tendencias porque créeme que a veces para nosotros yo en mi caso como el ya con casi 500 años ¿verdad? ya llega el momento en que a veces no conoces no sabes entonces sí es importante por eso este programa porque hablamos acerca de lo que está sucediendo de lo que están viendo y que seguramente la gente no se equivoca por ejemplo podemos hablar de que aquí en tendencia y vamos directo a ello las tendencias en México está en primer lugar la revelación del género de nuestro bebé de Kimberly Loaiza esto y reitero que la gente no se puede equivocar por lo siguiente porque estamos hablando de un video que está en primer lugar y que tiene una cantidad de 11 millones 603 mil vistas hasta este momento entonces obviamente hablamos de algo muy importante que está sucediendo sobre todo en ese sentido porque la gente les llama mucho la atención Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja y bueno este video no sé si ya algunos de ustedes ya lo vio lo van a ver o qué show a ver tú Andrea si principalmente darnos cuenta que Kimberly Loaiza se ha transformado mucho en el mundo de YouTube este quitó a Yuya que era una persona muy importante en el mundo de YouTube es muy impresionante que creo que lleva cuatro años en YouTube tres no estoy segura pero en tan poco tiempo que haya revolucionado está increíble y sobre todo Juan de Dios Pantoja pues sabemos que borró su canal pero pues aún así siguen siendo una persona muy importante en el mundo de la música que ahora es lo que se dedica si lo dices bien de hecho el 15 de noviembre el 2016 abrió su canal y es impresionante la cantidad de suscriptores en este momento 27 millones 27 millones de suscriptores y bueno está en tendencia video que suben video que la gente ve en este video bueno pues les compartimos ya la noticia es que es niño es niño yo ya vi este este video y bueno es espectacular porque lo hacen por medio de una avioneta y si ellos este avientan ya sea polvo en rosa pues sería niña y si avientan polvo azul pues es niño y resulta que avientaron polvo azul y ahí está es niño y pues ahí sigue ¿no? toda esta cuestión de seguramente el seguimiento con todo lo que es el embarazo el nacimiento del bebé y seguramente muchas vistas para ellos por supuesto esperemos que también para los chicos porque estamos hablando de ellos en segundo lugar está Alejandro Flores Alejandro Flores que dice me operé todo el cuerpo y así quedé Alex Flores y en tercer lugar la pelea de impresoras de Yo Soy Misa son estos primero, segundo y tercer lugar y en cuarto Rails B Rails B me olvidé de los dos es su video oficial algo que quieran comentar de estos tres que acabamos de mencionar ya sea Andrea o Vic pues sí son personas que pues que han dado mucho de qué hablar ¿no? o sea y sobre todo pues bueno pues esta primera que comentaban ustedes que decían que cuando dices que dejó de transmitir sus videos de hecho era como youtuber no me parece escuchamos igual entrecordado pero lo que pensamos escuchando que fue Andrea porque tú bien escuchaste a mí este que cuando había empezado a transmitir sus videos ¿no? supongo que hablamos de Kimberly Loaiza ¿es correcto? correcto ok bueno pues adelante Andrea ok este pues es bastante impresionante que las tendencias aquí estén tres personas mexicanas o sea Juan de Dios Pantoja Kimberly Loaiza y Alejandro Flores igual encontramos a Relsby al parecer con su nuevo video exacto Relsby su nacionalidad creo que es española si no mal me equivoco sí correcto exactamente es es español y vaya de esta tendencia del hip hop del rap porque pues él justo es como bien lo mencionas de Palma de Mallorca nació el 18 de octubre de 1993 su nombre completo Daniel Heredia Avidal y inclusive dicen artista español que ha sabido mantenerse en las alturas de la industria es reconocido en la escena no solo por ser cantante sino también por ser productor y ha experimentado con ritmos pum pap y el tap entonces ahí está posicionado hay que escucharlo hay que hay que seguirlo hay que ver qué es lo que nos traen con respecto a esas tendencias ¿no? sí sobre todo porque es una música que ahorita le interesa mucho a los jóvenes todo lo del hip hop el rap se puede decir no tiene un género en especial real speed pero es una es una forma que ahorita los jóvenes están utilizando mucho sí perfecto ahí están las tendencias eso es lo que estamos viviendo en la actualidad y tenemos nota ¿verdad? Vic acerca de Ken adelante sí sí por lo que veo bueno mira no he escuchado mucho de de estos tres últimos pero pero bueno a lo mejor no me enfoque mucho en la información pero sí por ejemplo el chavo este más o menos sí tiene yo entendido que es de nacionalidad española muy bien dicho es de Palma de Mallorca ¿no? y nació en 1993 sí él de Palma de Mallorca y bueno y tu nota Vic de Oscar Chávez no exactamente no no ah no pues óyeme pues uno de los grandes representantes de la música mexicana además déjame decirte que también le tiraban mucho la política ok es correcto ¿qué más? ¿qué canciones te gustan ahí de de Oscar Chávez? que un ícono hijo es que son muchas es que bueno mira déjame decirte que no no me lo vas a creer o sea a lo mejor no me sé de memoria de las canciones pero una vez es por ti esa canción me puede encantar muy bonita canción claro y además y además él le tiraba mucho a la política pues los problemas que todos conocemos ¿no? que o sea sucede un acontecimiento y luego luego tirarle ¿no? como por ejemplo cuando le tiraba ah creo creo que hay una canción de no me hagas caso recuerdas aquel aquel acontecimiento de un informe de gobierno en ese entonces era el expresidente José López Portillo que dijo que iba a referir al peso como perro y es más Oscar Chávez creo que compuso una canción no recuerdo que no recuerdo cómo se llama que menciona ese lema ¿no? que que eso iba a ser por un perro y no sabe qué algo así o sea le tiraba todas las cuestiones cuestiones políticas no si si él viviera imagínate le estaría pegando muy duro a pues ya sabrás quién lo que recuerdo Oscar Chávez es grandes canciones Vic por ti la casita se vende mi país la llorona muchas canciones y pues es la ventaja de aquí del programa porque se recomiendan y pues digo nosotros pues vamos a buscar como les mencionaba el terco se declara completamente ignorante y qué mejor que con sus recomendaciones pues vamos a conocer más de Oscar Chávez ahora gracias a la magia de de YouTube también Oscar Chávez un gran director de teatro claro un gran artista en toda la extensión de la palabra y bueno pues ahí está ahí queda justo esta nota de Oscar Chávez seguirlo seguirlo obviamente escuchando su música para que continúe presente en los corazones y esté constantemente esa música que ya lamentablemente pues sí sabemos se puede considerar como el se puede considerar como el poeta de la picardía mexicana ok excelente Vic pues así quedamos entonces ya está la nota las tendencias está la nota y por supuesto los invitamos a todos nuestros amigos que nos siguen en el video hay que por favor compartir para que de esa forma se siga generando cada vez más vistas vamos a hablar acerca de las tendencias déjenos comenten qué es lo que quieren que hablemos que platiquemos acerca de música acerca de noticias con mucho gusto aquí estamos abiertos a toda esta posibilidad ¿verdad Andrea? pues nos queda un minuto adelante un minuto para despedirnos te paso bola Andrea bueno muchas gracias a todos por seguirnos en este video recuerden que para seguir generando vistas comentarios y lo que sea ustedes son los que mandan ustedes son los que nos tienen que decir qué es lo que más les gusta gracias Víctor claro en eso en eso estoy de acuerdo contigo perfecto y y me si 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 gracias muchas gracias hasta el próximo programa hasta la próxima sean tercos sean tercos para que de esa forma generen lo que ustedes quieren así que muchas gracias y hasta la próxima 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 Gracias por ver el video